Alalalalalalalalalalalalalalalalalalandalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Y ya no les vamos a hablar de una una pequeñas noticia subida. Se pongan bravan. Oye, pongan alto colores. Ostia ¿el sol me está pegando en toda la puta cara? Me quema. Me lastima. Hola chicos. Hoy estamos aquí con un pequeño video para anunciarles. Cosas Ya sé, ya sé, cállense, cállense Yo sé que es aburrido este tipo de video Yo sé, yo lo sé, es aburrido Están acostumbrados a que yo le entregamos al canal Pero Diestamente no se va a poder Ay, carajo Y quiero darle varios tipos de noticias La primera pues que como ves tengo mucho cabello y tengo que asignar Lo malo es que mi peluquero está en Caracas Quieres ver así ¿Qué le pasa a ese estúpido? La segunda noticia puede ser Que tristemente se me olvidó grabar con micrófono Que no traje el micrófono La tercera noticia es Nada más y nada menos Como se están dando cuenta en el canal Estamos tardando mucho para subir el video ¿Por qué? Porque bueno chicos, vivo en Venezuela Ya muchos lo saben En Venezuela se sabe que el internet es Imposible 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 porque primero donde yo vivo no hay cantebe O sea, igualito si hubiera No tuviera para pagar Tampoco hay señal buena Para los teléfonos Y aparte de todo eso Las tarifas están Por el puto cielo Y si chicos Pues tristemente Es muy O sea Anteriormente trataba Trataba desde internet Las tarifas cada más baratas Como Movistar Pero es que ahorita es imposible Imposible Es una mierda Y si chicos Quería darle Quería anunciar O sea Es mi obligación Como dueño del canal Decirle lo que está pasando Y por qué no hay subido Videos Muy seguidos Puede que a ustedes no les importe Y digan Obvio Que me importa a mí Veo tu video Porque me das lastima No me importa tu vida Te entiendo chicos Te entiendo Yo también veo mi video Por la No, no, no Fuera juego En serio O sea Bueno Es mi obligación Decirle que está pasando Y por qué no he subido video Por lo menos semanalmente Y estoy Trabando hasta Hasta 10 15 días De subir video Entonces Tenía que anunciar Tenía que O sea Tenía que hacer el esfuerzo De 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 decir Tenía que hacer el esfuerzo De decirle Por qué no Subía video Sin Bueno Es responsabilidad Ese es un verdadero hombre Otra noticia Pues que Maduro sigue en el poder Y Esa es la peor noticia Que te dejarás ¿Por qué el odio? ¿Por qué te dejaste en mi edad? Y bueno Si En si La noticia De este video Era No subió video Porque no me ubicame Esa era la noticia De este video Lo que pasa es que Quise poner Noticias estúpidas Para 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 Terminar el video Porque No hay 3 4 No hay Estúpide Y sin más nada Que decir chicos Espero Que me entiendan Mi situación Porque cuando yo venezuela Van a decir Coño Sijo Sostenemos tu situación Y bueno chicos Eso ha sido todo Nada más quiero anunciar Esto Y Estoy maravillito Porque Porque Es de responsabilidad Y ya No voy a hablar de más Este video Esto ha sido todo Nos vemos Un abrazo De cola Deja De otra Posada Y suscribirte Comentarios Nos vemos Un abrazo Chao